¿Sabían que 70 botellas como esta han servido para hacer un metro de este abrigo? En el reportaje de hoy vamos a conocer esta y otras curiosidades gracias al reciclaje de envases. Cuando hablamos del reciclado de envases, nos referimos a los envases ligeros que debemos depositar en el contenedor amarillo. En el amarillo podemos tirar las botellas de plástico, también podemos tirar las latas de conserva, atún. Los tetrabrils de la leche, del aceite, de esas cosas. También podemos tirar los botes de aerosoles. El reciclaje empieza en el ciudadano, encargado de separar los envases en el hogar. Un paso fundamental para que el proceso sea viable. Yo creo que las personas jóvenes normalmente sí, estamos algo más concienciadas actualmente. Porque personas mayores, como a lo mejor yo, mi abuelo, sé que ellos no reciclan porque no lo han hecho nunca. Pero hoy en día las personas más jóvenes, yo creo que sí, con el medio ambiente. En mi caso sí se recicla, en mi casa, vamos, en bombujos. Porque tenemos los contenedores todos muy apropiados. Pero hay muchos sitios que no están los contenedores en su sitio y entonces cuesta más trabajo. ¿Y usted cree que la gente está más concienciada hoy día o no? Yo creo que cada día se va concienciando más. Yo sí reciclo en casa. Lo que sí que lo tenemos es bastante complicado porque en mi barriada no hay contenedores de reciclaje. O sea que yo tengo que llevármelo al coche y desplazarme a toda zona donde sí que hay contenedores para depositar el reciclaje. Porque es que no hay otra forma. O sea, una barriada donde podemos haber más o menos unas 600 o 700 viviendas en casa, más pisos. Y no disponemos de contenedores de reciclaje para el plástico. En Andalucía existen más de 300.000 contenedores de este tipo. La gente no se suele equivocar mucho. Hay alguna gente que echan algunas cajas de cartón, pero mayormente reciclan bien. Errores típicos del ciudadano. Pues una cinta de VHS que ven que tiene plástico y lo tiran al contenedor amarillo. Pues no, porque lleva cinta, lleva tornillos. O por ejemplo, cubos de playa o mobiliario de plástico que aunque sea de plástico no debe ir al contenedor amarillo. Solamente los envases. En el caso, por ejemplo, de un error que a veces también cometemos, el brick. Al ser del verde cartón, de apariencia de cartón, la gente lo tira al contenedor azul y no debería ir al contenedor amarillo. Pero en general, la gente recicla cada vez mejor. Los ayuntamientos se encargan de la recogida selectiva de los residuos en una cadena en la que el consumidor se convierte en una pieza indispensable. La gente está bastante más concienciada, aunque hay algunas personas que se equivocan a la hora de echar, pero yo creo que está más concienciada la gente y prueba de ello que el plástico ha aumentado bastante en estos últimos años. Las latas de acero, de aluminio son 100% reciclables, tienen un ciclo de vida infinito. Si tiramos una lata de refrescos o una lata de cervezas en el contenedor amarillo, obtenemos, por ejemplo, material para fabricar un coche o fabricar nuevos envases o una lavadora, cantidad de usos. Este proceso se facilita gracias al trabajo de las empresas que ponen en el mercado los envases, que se esfuerzan por hacerlos cada vez más sostenibles. Piensen en la importancia de reciclar. Con las botellas de lejía que habitualmente tenemos en casa, pueden hacerse tuberías. Estamos con Felipe Pardo, que es el responsable de la planta de reciclado en la red. Felipe, ahora se logra todo esto, pero antes no era así. Antes se hacía el menor porcentaje que ahora, o sea, ahora se reutiliza mucho más fácil lo que hace tiempo. En esta planta en concreto se reciclan los plásticos PEAD. ¿Eso qué son? PEAD son las filas de polietileno de alta densidad y, bueno, son lo que se usa para hacer mucha tubería y muchos envases para champú, celos, botellas de lejía, fundamentalmente. Ahora las empresas son más conscientes. ¿En qué habéis notado vosotros que ha cambiado la actitud? Las empresas cada vez aligeran más el peso de los envases, con lo cual utilizan menos materia prima. Las paredes de la tubería son más finas y, bueno, eso si los abarata el coste, disminuye la puesta en el mercado de plástico. ¿Y otros clientes quiénes son? Estos clientes fundamentalmente son fabricantes de botellas para champú, lejía y, fundamentalmente, también para la tubería. Tubería de canalización eléctrica, de riego, de drenaje. ¿Y a ellos les vendéis esto? Estas pequeñas lemperitas. En instrucción del color, pues unos clientes le mandan unos colores u otros. ¿A ellos les vendéis esto y a ellos lo transforman? Con esto se derrite y se sopla para fabricar botellas o se expulsiona para fabricar tuberías. Para coordinar el proceso de reciclaje y poner de acuerdo a los distintos factores implicados en él mismo, empresas, administraciones y ciudadanos, existe Ecoendes. Las empresas que ponen un envase en el mercado financian, a través de una cuota, el conocido punto verde, la recogida y la separación y el reciclado de los envases. Es decir, por cada envase que se pone en el mercado, las empresas pagan una cantidad, dependiendo del material y dependiendo del peso. Con ese dinero Ecoendes lo que hace es financiar a las administraciones públicas, a las mancomunidades, a los ayuntamientos, la recogida selectiva, que pueden ser desde los contenedores que tenemos en las calles, las plantas de tratamiento como la que estamos, las campañas de educación ambiental a los ciudadanos para que se paren bien. Todo ese proceso lo financia y lo coordina Ecoendes. Al reciclar no solo se alarga la vida útil de un envase, sino que además se previene de la emisión de gases contaminantes al medio ambiente. Les invitamos a reciclar en amarillo.